Venezuela y Colombia avanzan en la coordinación del primer encuentro entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, que planean inicialmente para octubre. Así lo informó el embajador del país cafetalero, Armando Benedetti, en Caracas. El diplomático colombiano se encuentra en Caracas desde el pasado domingo y presentó el lunes sus credenciales a Nicolás Maduro, quien apostó por una unión inquebrantable entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas se reestablecieron este mes luego de tres años y medio rotas. Los parlamentos de ambas naciones acordaron a mediados de mes incorporarse al plan de trabajo discutido por los ejecutivos para el restablecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas. Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros, no tenían relaciones diplomáticas desde que se rompieron el 23 de febrero del año 2019 por orden de Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensiones con su par colombiano de entonces, Iván Duque, por el apoyo de este al líder opositor, Juan Guaidó.